Monsanto 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 No queremos más enfermedades crónicas Lo fruto del modelo de las semillas transgénicas Sea por el uso o el mal uso o el abuso De la canela de agroquímicos ¿Por? Porque todo es por los agrotóxicos Aunque digan que son inocuos Personajes cínicos El pedido es lúcido, el argumento es sólido ¡Ey! Entiéndalo, entiéndalo, aprendalo Los casos se acumulan, ya no se disimulan En los barrios linteros a los campos de utilizar La moderna agricultura Es pendiente de una trampa de veneno para transgénicos De lo que hoy abusa Gracias al programa de una guerra silenciosa Una guerra sucia Hablada por sus socios en la prensa y la política Que votan las leyes pa' de Ibuzay ¿Por qué será que por tu cabeza esto no se cruza? Porque a mí me hace pensar en los principios Por etapa de una invasión Y que no viene sólo de un país más bien que el de una elección Con mucha lentitud y gran dedicación En la preparación para la digitación De esta operación de control social Y miren lo que viene ya saben que no le va nada mal Lograron naturalizar que coman los venenos De una industria que asesina a nivel mundial La misma que arruina a las familias campesinas Y que las semillas en Argentina Quiere patentar y en parte del plan Tener en los cultivos contro el policial Desplazar con violencia a los pueblos de cualquier comunidad Desmontar los bosques en la tribu y como no cultivo Desertificar la tierra y el agua Las contaminan robándole a los pueblos la sustentabilidad Asesinando la biodiversidad Y eso se tiene que acabar Los ubican como si estuvieran de piedad A los nenes que vuelven de la escuela Y a los que van Rocían los barrios en un horario laboral Y todavía se atreven a decir que este es el trabajo que te da la dignidad Cuál tipo de exías juegan con la vida La tuya y la mía Y cuál es la salida Yo voy a toda saliva Y mañana buscar estrategias sanas Para no olvidarme de mi humanidad Para no olvidarme de mi humanidad Para defumigar a los cultivos con venenos Porque enferman a la tierra, enferman a los pueblos Para defumigar a la gente rociándolo Con toneladas de clifos Para los tranquenicos Para defumigar a los cultivos con venenos Porque atentan con el ecosistema y su equilibrio Para defumigar a la gente rociándolo Porque nacen con palformación de los niños Para defumigar a los cultivos con venenos Porque es la causa de los abortos espontáneos Y porque con el ADN con los que están jugando Un aluncio científico capaz de calcular el daño Te lo digo los rapeamos Te lo digo los cantamos Te lo digo los organizamos ¡Fuera Monsanto! ¡Fuera Monsanto! ¡Fuera Monsanto! ¡Fuera Monsanto! A ver ustedes dicen así Cuando yo digo fuera ustedes dicen Monsanto ¡Fuera! 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 Cuando yo digo basta ustedes dicen de agrotóxico ¡Basta! ¡Fuera Monsanto! Vamos loco Fue una Monsanto Aguante Aguante la gente del puente de Pueyrredón ¡Fuera Monsanto! 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 ¡Fuera Monsanto!